Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer algo diferente que es modelar esta hélice que es de un ventilador de escritorio que es bastante pequeña. La pieza está compuesta por una masa central y las aspas, palas o alabe, también se conoce, son cuatro, un mono material, o sea, la masa central con las aspas, está hecha obviamente en un proceso de inyección de un solo molde. Entonces, independiente del modelo que se quiere lograr, también vamos a trabajar con las herramientas de sólido y de superficie, que son las dos paletas de herramientas que vamos a ocupar para poder lograr el objetivo. Ahora, ¿cómo empezamos? Primero, vamos a marcar el origen y como tengo en posición esta hélice, vamos a dibujar una circunferencia en el centro con la letra C de círculo, vamos a colocar 40 milímetros. Terminamos el boceto, lo vamos a extruir o darle un volumen con la letra E, va a ser un cilindro y esto tiene 19 milímetros. Esa es la masa que se ve acá. Tiene una pared o un ancho pared de 2 milímetros, entonces vamos a hacer un vaciado sobre esta cara, colocamos dos y ahí estaríamos listos con la masa. Entonces, estas aspas, lo que hay que desarrollar son dos cosas. Primero, en esta sección se ve obviamente el perfil de esta aspa o esta pala y ese perfil se mantiene hasta el final de la misma. Aunque parezca raro, en este caso así lo es. Hay muchas veces que aquí tenemos un perfil y acá al final tenemos otro perfil. Entonces, de repente las aspas son medias complejas de modelar cuando ocurre eso. En este caso va a ser de un solo perfil, pero en otro posible video vamos a hacerlo más compuesta. Entonces, lo segundo que hay que hacer es dibujar en forma planal, por decirlo como un sketch, la forma de la aspa. Entonces, vamos a dibujar primero este perfil. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a dibujar ocupando el plano central. Entonces, ahí tenemos la masa vista de lado. Y acá lo podríamos hacer con un spline o lo podríamos hacer con un arco de circunferencia de tres puntos. Vamos a hacerlo de la forma más sencilla. Vamos a ocupar un arco de circunferencia de tres puntos. Entonces, de este punto a este punto va a ser el perfil de nuestra hélice. Muy sencillo. Terminamos el boceto. Ahora, ¿qué debemos hacer? Este perfil que está acá, tenemos que extruirlo, pero en la paleta superficie. Entonces, acá vamos a extruir y esto lo vamos a alargar. Ahora, ¿cuánto lo vamos a alargar? Desde el centro, acá, dice 80, ¿no es cierto? Vamos a suponer que esa es la medida. No la saqué ahora, vamos a colocar 80 milímetros. Entonces, dentro de esta superficie que se ve acá, vamos a colocar en la vista superior, tiene que estar dibujado el aspa. Pero claramente, aquí, esta medida, ¿no es cierto?, que está acá, ¿no es cierto?, es menor que esta que está acá, es mucho más grande que lo que estoy mostrando acá. Entonces, tenemos que alargar, ¿no es cierto?, esta superficie, ¿no es cierto?, en su plenitud para poder dibujar esta figura que está acá. Entonces, para alargar, estando en la paleta superficie, lo vamos a modificar y vamos a alargar. Entonces, seleccionamos ese espesor, que bueno, en realidad no es espesor porque es una superficie, digamos el borde, y simplemente alargamos, como se puede ver ahí. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Hay dos tipos de esta herramienta alargar, que puede ser natural, perpendicular, ¿no es cierto?, o tangencial. Entonces, ahí uno podría elegir según el perfil que nosotros queremos. Fíjense acá, ¿cómo es? Si fijan, sigue, ¿no es cierto?, la línea. Y si es natural, ¿no es cierto?, sigue, digamos, la forma del arco circunferencia que nosotros hicimos. O sea, aquí va a haber un punto en un espacio. Vamos a dejarlo, bueno, aquí podríamos usar el tangente, vamos a ocupar el natural. Entonces, ahí tenemos nuestra superficie. Ahora tenemos que dibujar el aspa, pero el aspa tiene que estar siempre contenido dentro de este espacio y la otra precaución que hay que tener, que si yo lo miro de arriba, ¿no es cierto?, el aspa tiene que estar, podría estar de este punto, ¿no es cierto?, dibujado acá, pero no puede pasar esta, digamos, esta zona que está aquí. Tiene que estar dentro de este circunferencia o esta masa central. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podemos dibujarlo en sóleo o en superficie, da lo mismo porque es un boceto. Entonces, vamos a ocupar boceto en superficie, marco boceto y marco el que está aquí abajo, que es el plano, ¿no es cierto?, que estamos marcando. Ahí tenemos nuestro, lo podríamos girar para dibujar por arriba o por donde ustedes quieran, da lo mismo. Entonces, yo voy a dibujar un aspa con croquis, común y corriente, por ejemplo. Vamos a marcar ahí una línea de ayuda que podría ser de construcción. De acá deberíamos dibujar nuestra aspa que está acá. Entonces, si lo quisiéramos hacer no tan puritano, es decir, no con medidas, sino más bien para poder trabajar de una forma, podríamos hacerlo con un spline que es más libre. Entonces, el spline, ¿qué es lo que hace? Uno pincha y arrastra y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, empieza a dibujar, ¿no es cierto?, nuestra aspa. ¿Se fijan? Ahí, ahí, después ahí y después acá. Y rematamos en el punto de ahí, ¿no es cierto?, botón derecho, le pueden hacer aceptar. Ahora, claramente no se parece al que tenga acá, pero para el efecto, ¿no es cierto?, del ejercicio, uno podría empezar a modificar, ¿no es cierto?, nuestra aspa, teniendo la precaución, ¿no es cierto?, que esté punto uno. Ahí, por ejemplo, no me serviría, tiene que estar dentro. De ahí uno empieza a jugar con el spline. Más o menos que se vea una aspa no como la que estoy haciendo acá, voy a mojarlo así. Vamos a ver cómo lo podemos regular. Ahí tenemos una aspa, no muy, o sea, un ingeniero de esto, y me retaría, ¿no es cierto? Pero bueno, el ejercicio es solamente aprender cómo se hace. Terminamos el boceto, ya ahí tenemos nuestro boceto que está en este plano de soporte, y lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es extruir este boceto que hicimos que está cerrado. Ahora, ¿qué es lo que hay acá? Como pueden ver, acá la masa tiene un color, acá también, esta es una superficie que tiene otro color, pero por el otro lado tiene otro color. Cuando está así, es porque hay que trabajar, hay que invertir la normal, es que es el lado positivo de una superficie. Entonces, modificar, perdón, vamos a modificar, vamos a invertir a normal de esa cara, entonces, ahí está correcto. Tiene que estar el mismo color de la masa, porque estamos trabajando en un solo cuerpo. Entonces, ahora vamos a excluir el dibujo que hicimos, lo vamos a excluir hacia arriba, y lo vamos a hacer simétrico, para que se asegurara que corte ese plano que está curvo, que es este plano. Aceptar, y ahora tenemos que recortar esto, entonces, vamos a recortar, con esta herramienta, marcamos la extrusión de la aspa, más la superficie de contención, aceptar, de ahí se puede ver el aspa por arriba, ¿no es cierto?, y esto lo podríamos simplemente suprimir. Entonces, ahí se ve el aspa, no quedó tan feo, yo pensaba que iba a quedar peor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es darle espesor, el espesor, estando en superficie, le damos un desfase, a ver, no, perdón, es engrosar, si no me equivoco, engrosar, ahí la seleccionan, le damos ya un milímetro, para probar. Ahí está, ahí lo pueden compartir a la mitad, ¿no es cierto?, simétrico, etcétera, etcétera, lo vamos a dejar así. Tenemos que copiarlo, cuatro veces, ¿no es cierto?, entonces, crear, patrón de, circular, seleccione el aspa, y seleccione el eje, solamente puedo marcar el perímetro, de este cilindro, de ahí, se puede ver lo que está pasando, podemos colocar cuatro, cinco, lo que ustedes necesiten, ahí se estaría tocando, entonces, cuatro, ok, a ver, lo vamos a mojar de tres, para que se vea, en más, en más común eso, aceptar, ahí tenemos eso, ahí se puede ver, nuestra aspa, pero fíjense un detalle, ¿qué pasó ahí?, está pasando, o sea, está sobrando, aquí comité un error, de haber cortado, este apéndice, que está dentro de la masa, vamos, lo vamos a hacer nuevamente, vamos a ir aquí, ya, entonces, ya, esto lo vamos a suprimir, tenemos que cortar lo que está acá, eso que está ahí, eso que está sobrando, entonces, recortar, marco la aspa, y marco, la figura, el perímetro, y marco nuevamente ese apéndice, y ahí estaría cortado, ahí se puede ver la línea, el generatín del aspa, ahora, aquí rápidamente, vamos a engrosar, ok, acept, sí, le dimos un milímetro, a ver, vamos a darle, uno, aceptar, ya, ahí está aceptado, y después, vamos a hacer el patrón circular, entonces, de la aspa, versus la masa que está ahí, vamos a dejarlo en tres, y una vez que está ahí, esto que, que estamos viendo, no es cierto, está en superficie, esta pieza, de hecho, estas piezas, son independientes de la masa, aunque ustedes no lo crean, porque aquí hay un cuerpo, tenemos uno, dos, tres cuerpos, no es cierto, más el cuerpo originario, y la masa, entonces, tenemos que ir a sólido, y unir estas, todas las piezas, porque hay que pensar, que sale de una pieza, de un moldeo, de un material, va a ocupar la herramienta combinar, seleccionamos las tres aspas, más, la masa central, aceptar, y ahora, si fijan, ya es un solo cuerpo, ese cuerpo, lo vamos a pasar, como a componente, ahí está, como componente, y ya ahora, podríamos, darle un espesor, por ejemplo, un milímetro, vamos a ver, como queda el redondeo, ahí queda uno, aceptar, ahí se puede ver, ahí no me gustó mucho, como quedó el, vamos a hacerlo por, vamos a hacerlo con esta, esa fichura, a ver, unos cuatro milímetros, vamos a darle otro carácter, aceptar, ¿no es cierto?, ahí para que se vea, un poco más, plactificada la pieza, incluso fíjense ahí, es un error, pero bueno, le dimos cuatro, ¿no es cierto?, eso, eso en plástico, se puede hacer, pero, podríamos tener problemas, en la parte productiva, por la finura del material, y dependiendo, el plástico, que estamos ocupando, entonces, ahí tendríamos, nuestra aspa, pensada, ¿no es cierto?, es bastante pequeña, pero pensaba, que teníamos, un perfil, y ese perfil, lo incluimos, y también pensando, que es una pieza, polimérica, ¿no es cierto?, y no una pieza de metal, como los ventiladores antiguos, que eran hechos con metal, y chapa, ¿no es cierto?, prensado, acá es diferente, bueno, eso es todo por ahora, espero que les haya gustado el video, y nos vemos en una próxima, gracias por su atención.